y aquí cerca de mí está la fiscal de género que se lo he dicho en privado y al mismo fiscal actual el maestro César Peniche también se lo he dicho. Yo no espero la justicia porque son incapaces de darla, porque no hubo interés, porque el tiempo que pasa es la verdad que huye y después de tantos años no va a ser posible que llegue esa justicia, pero sí exijo esa verdad. Esa verdad que como padres, padres, hermanas, esposas, de todas esas personas que ya no están, anhelamos y tenemos derecho a saber. Esa verdad de saber qué pasó con nuestro familiar, qué pasó con nuestro ser querido. Esa verdad que lacera cada día nuestro despertar, nuestro corazón, pero esa verdad no llega. Seguimos y seguiremos luchando.